Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide Y aquel pedestal donde estabas, ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, ahí te subí También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey No cualquiera te tumba del trono, nomás pa' que sepas El castigo que estás recibiendo te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone, pues yo no soy Dios Mejor pídele a él, te perdone por todos tus errores El castigo que yo he recibido ha sido tu amor Pero supe bajarte al trono, pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi orgullo, si por mi conociste las nubes, ahí te subí También pude bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!